Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Nuestro programa tiene un especial interés en el tema educativo y también en el tema de las vinculaciones internacionales que en nuestro país se desarrollan. Por eso, hoy estamos en nuestro programa recibiendo al Dr. Stefan Freche, quien es el director de Campus France, que es un servicio de la Embajada de Francia en nuestro país. Bienvenido, Stefan, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a abordar diversos temas referidos a lo que Campus France realiza en nuestro país a través de la Embajada de Francia, sobre todo en el ámbito académico. Estos detalles los vamos a examinar después de la siguiente pausa.